No, 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 así no se hace el paso Escuchame una cosa, o están en tiempo cuando tienen que estar acá No, es que lo retrasamos todo lo posible Porque lo importante no es que vengan ustedes, sino que se vayan los míos Así que por eso el apuro... Chao Adorni, suerte con la nena A mí a Adorni me gusta, eh Sí, el otro no El otro no El otro es un chololo Adorni, pero... Next year, next year With me in La Nation, La Nation Plus Next year Ok, Leucovay, with me Bueno, listo, listo Escuchame Ya lo arreglamos Hablá como los suks Hablá como los suks Escuchame, yo lo que te digo es esto Benedetti Sí, mal tipo, ¿no? Una porquería Se para en el pasillo Y cuando pasa a Guada, cualquiera le pide una foto No Estuvo muy bien lo que dijiste Qué papelón Chupa el culo Se le nota, vos sabés que se le nota Es el cahuete, el trepador que quiere ser El chico de los servicios que tenés vos, ¿cómo se llama? El... Ah, tengo tos Gazulla Gazulla ¿Cómo? El espía Yo digo al chico de los servicios y le dice Gazulla ¿Cómo decís que Gazulla? Fue a la oficina Farinela Gazulla era cabo de la Policía Federal ¿Cabo? Cabo Gazulla El cabo Cuando era servicio Sí ¿Qué cuenta? ¿Alguna novedad? No, lo escuché Alberto Estaba... No, Alberto está sacado On fire, ¿eh? Mejor momento, Alberto Sí, poca gente Poca gente ¿Podemos poner? Yo pedí que corten los últimos 30 segundos de Alberto ¿Querés que los compartamos? Y si querés, sí Me encantaría Sí, gracias Lo que está en juego es que la Argentina se ponga de pie Lo que está en juego es que el trabajo vuelva Lo que está en juego es que los empresarios argentinos Sigan radicando su capital aquí Eso es lo que está en juego Y en noviembre, por favor No interrumpamos la marcha que empezamos Nosotros sabemos que tenemos cosas que corregir Lo que hicimos mal, lo corregiremos Lo que no hicimos, lo haremos Los errores comendidos no los volveremos a cometer Pero, por favor, no condenemos al país al retroceso Un retroceso, ¿no? Un retroceso, ¿no? Un retroceso, ¿no? Un retroceso, ¿no? ¿Dónde va? ¿Está Cristina la primera? ¿Cristina la segunda? ¿Van que igual? O Kirchner O Kirchner O 2003 Sí Pero está sacado, ¿eh? Totalmente Así no va a conseguir votos No va a recuperar los votos perdidos Primero que se calme Y que observe el panorama Lo que yo te lo digo, te lo digo de verdad Te digo Está perdido porque está perdido Porque perdieron Cuando hay tanta diferencia Y además cuando hay una concientización en la gente Sí, sí, es muy difícil No levantás más Es muy difícil Ya te bajaron el pulgar Te dijeron perdiste Yo coincido con vos Porque están los que dicen Bueno, pero va a inyectar plata Va a poner mucha guita Va a mover planes ¿Sabés qué pasa? Pero es difícil La guita es mucha para uno Pero es poca para dos millones ¿Qué te parece? Entonces, 10 mil pesos lo compran a voluntad No, ahora van a relanzar el IFE Y por más que pongas 10 mil pesos en cada familia No le sirve a nadie ¿10 mil pesos? ¿Sabés qué cuesta 10 mil pesos? No sé, dos pollos y dos botones de acción Pero además, perdón Ari, ¿sabés lo que quiere la gente? No quiere IFE, quiere laburo Claro No basta de plan social, AUH, ATP, IFE Todas las siglas esas de porquería ¿A ustedes les pasó que les aburre la figura de Néstor? De Cristina Porque como decía Néstor Sí Pero mirá, todos vemos lo mismo Recién lo dijo Johnny La gente quiere laburar Lo dijo Mauricio Macri en tu entrevista Sí Que hace falta trabajo Lo dijo Alberto Fernández recién De derecha a izquierda Todo el mundo Ahora Nadie lo hace ¿Qué pensás que va a traer el trabajo? Porque no estamos hablando de trabajo público ¿Por qué una persona en Argentina Sacaría 10 mil dólares que tiene ahorrados Y abriría un comercio, una industria? ¿Por qué lo haría? ¿Qué facilidad le da al Estado? ¿Qué garantía le da al Estado? Te digo por qué no Recién Alberto acaba de decir Que la gente no quiere más planes Que quiere trabajar Sin embargo Tapa del Destape Que es el portal de ellos En estos momentos Exclusivo el gobierno relanza el IFE Para más de 2 millones de personas ¿En qué quedamos? ¿Quieren planes o quieren trabajo? Porque yo la solución que veo Son planes No tienen salida Yo estoy analizando mucho el tema No porque yo soy inteligente Es mi punto de vista Lo sos, Bavi Lo sos No, no Sos muy inteligente No, por favor No seas tontita Vamos a condecorar No seas tontita Muchas gracias, Bavi Ahí tenés el premio No, la verdad No soy inteligente Pero he militado mucho en política Sí, claro Y yo sé que Todo es irreversible Es más Cuando se cayó Macri Al final Era irreversible Era irreversible Y metía 150 Tenía más cariño Eran unos actos impresionantes Pero se sabía derrotado Macri Era la despedida Sabía que la despedida Quería meter mucha gente Sí, sí, sí Esta es la despedida de Alberto Dentro de 2 años Va a terminar solo Él y Cristina solo Pero la gente no lo sigue más ¿Sabés por qué? ¿Estás tan seguro de eso? Sí Porque cuando vos estás Ponele una guerra Y el general Al general Lo encontrás robándose La comida de los soldados Nunca más te puede decir A la carga Acá hay hechos puntuales Que destruyeron Pero no destruyeron Fueron bombas atómicas Sobre el E Que fueron El robo de las vacunas Sí, primero la cuarentena La cuarentena Primero la cuarentena Pues nos olvidamos Analizar el daño Que hizo la cuarentena Pagaron la vida Primero fue la cuarentena Que destrozó la familia Después el robo de la vacuna El robo de la vacuna Y la fiesta Y termina en una fiesta Claro Y eso el argentino Vos sabés que te bancas Muchas cosas Pero eso no Y vos tenés además una cosa El otro día Con Santi y Bulat Hacíamos un grafiquito En el programa Mostrando La última elección En 2019 Y esta Y todos los indicadores Económicos Lo que se llama Ah, mira Fundamentals Las cuestiones fundamentales De la economía Acá lo tengo Porque después El compañero Bernstein Agarró otros indicadores Y lo sumó Y lo vamos a plagiar Ni para agarrar Todos los indicadores De la economía Están peor En estos dos años Todos Entonces La pregunta que hay que hacernos Me parece a mí Es si en dos meses El gobierno Va a poder revertir Dos años De masacre económica Tres, cuatro Variables Desocupas Esto es paso 2019 Paso 2021 Dos años exactos Desocupación 9.7 en 2019 10.2 ahora Mal Pobreza 35.5 Contra 42 Mucho peor Dólar Este es dramático 45.40 En la paso Contra 175 Y esto es contado con liqui Porque el dólar Blue está a 183 Se triplicó el dólar Peor Inflación 54 Contra 52 Ahí pone Bajó dos puntitos Pero igual Es lo mismo Salario mínimo En dólares Medido 3.11 Contra 167 La mitad La mitad En dólares Salario mínimo Canasta básica 33 lucas Contra 70 Está bien Esto está hecho en pesos Es el doble en pesos Dólares Si vos lo haces Es casi la mitad también Y tu salario No subió al doble Claramente Esto es fundamental Y está bien que lo agregue Bernstein Alquiler en Cava Promedio Obviamente Departamento de dos ambientes 23 lucas 400 En las PASO 2019 Contra 54 300 El doble No hay ninguna variable Que te dé Y después Tiene riesgo Para situaciones En dos meses En 60 días ¿Se puede dar vueltas esto? Y yo creo que no Te hago una pregunta Es estructural Tanto nos cuesta decir Que es un gobierno Desastroso No, pero él lo tenés en números Claro Es irrebatible eso Si yo me presento En el teatro Empiezo a tornurar Se me caen los mocos Me olvido la letra Claro Se me corta El cierre del pantalón Y cuando salí Digo ¿Qué te parece el espectáculo? Es un desastre En una palabra Es lo mismo Claro Estamos dando 20 vueltas A decir las variables Está muy bien que lo investiguen Porque también es feo Pegar al pedo Pero la verdad Que si vos A esto sumale La foto El laboratorio La salud Y sumale como el peor ingrediente Es Cristina Kirchner La soberbia El delito Todo el mundo Cristina ganó Como vicepresidenta Alberto Prometiéndote que todo eso Que dijo Lucas Se te iba a reordenar Claro Ella te dijo Macri te destruyó la vida Yo vengo a reordenarte la vida Reorganizarte la vida Te la recontra Y desorganizó Mac Y además Te robó la vacuna Y además Alberto te hizo una fiesta Y además Te encerraron durante un año Entonces no hay manera O sea De lo simbólico De lo real Todo es peor Además Además Te roba la vacuna Alguien que viene robando De otro gobierno Y eso es menos perdonable ¿No? Porque nosotros acá Tenemos un poder El gobierno más corrupto De la historia Un día ¿Sabes qué tenías que hacer En tus editoriales En la nación? No sé si llegás El decálogo De los delitos Miles Miles No llegamos a tiempo Todos tenemos ganas De hacerlo Pero nadie llega Porque se come Un programa Pero el decálogo Aunque sea con los títulos Los nombres Arrancando de la guita Desafanaron el sur Que se la perdonó Yardí De primer latrocinio Terminando ahora Con la vacuna Y no sé Que habrá habido En el medio Da vergüenza Galicuado La tragedia de 11 Otesur Los sauce Ruta del dinero Antonini Wilson Antonini Wilson Muñoz No se acostumbramos Convivir con los delincuentes Como que eran líderes Y ellos Se lo creyeron Pero lo que Aspiro a que la gente No vuelva a ser engañada Por nadie Un tema más No se va a solucionar Echando a Guzmán Porque ahora Ahora Viste que están todos los diarios Diciendo Crece la presión En el frente de todos Para que Alberto La culpa no es de Guzmán Yo creo que en parte sí Pero Echando al ministro de economía No cambia nada Es un problema de arriba Es un problema del presidente Y la vicepresidenta Además Por más que lo pongas arredrado No cambia nada Hay un problema Más pragmático Si Vos tenés Una familia Yo siempre llevo El país a la familia Y papá es jugador Se afana la guita Para jugar Toma merca Es un desastre Le paga a las minas Sí, está claro Es normal que no lleguemos A fines de mes nunca O sea Acá se han robado Todas las guitas Mamá también, ¿no? Mamá no colabora mucho Mamá no colabora No, no Pero hablo En general Papá y la mamá Digo Es una familia complicada También nos cuesta Decir nos robaron ¿Entendés? Son chorros Entonces el tipo Que roba es chorros Y estos son chorros Que están en tribunales Para ser Para ser condenados Son chorros Bueno Ahí el indio Solari Le escribió a Guado de Pedro En Instagram Para sumar un poco De voto De núcleo duro Ahora sí Bueno, es lo que hay Leo, ¿qué querés? El indio Solari No suma votos El indio Solari No Sí Sí Sosténgase como siempre Sereno A usted A usted A usted no se le puede pedir más Guado Ja ja Yo sé que usted Me va a contestar Si se puede Le dice el indio Solari A Guado Que le contesta Sí, estoy tranquilo Indio Aprendiendo de voz La realidad es que Y creo que ya se tomó El avión privado Al parque de Cuba No está No está Ni tranquilo El ministro Sí Ni Guado de Pedro Está tranquilo Ni Guzmán Y el indio Solari Todavía no explicó Los muertos Del desastre Que hizo la recital Con él se escapó Y no se hizo cargo De nada Y vos decís El que murieron Dos personas Y había 200.000 personas En un lugar Para mí Todo trucho Se ve que le importaba Mucho a la gente Al indio Solari No, yo creo Ahora creo que Tiene una casa De 10.000 metros cuadrados En Parque Leloa Ahí se debe ver Muy bien La realidad social Igual si vos cruzas No es con vulgaridad Se hace 10, 12 cuadras Por Parque Leloa Y un montón de pobres Mejor no hablar De ciertas cosas Mejor Sí Chicos El problema De la Argentina Es la hipocresía A nosotros No nos ven por lindo Nos ven porque Hablamos de frente No con toda la verdad Pero sí con lo que Nos parece que es justo Dice que te parece Chau Chau